Música Gracias por continuar aquí en Gerencia para Todos, hoy conversando con la directiva de la Cámara de Caracas y sobre las actividades que han realizado durante 120 años. Y nos quedamos en el punto de qué va a hacer ahora la Cámara de Caracas en sus próximos 120 años. También el tema de cuán útil ha sido la Cámara para las actividades gerenciales y corporativas en nuestro país. Si yo quisiera hablar sobre la utilidad de la Cámara y la utilidad que le puede ofrecer la Cámara a sus miembros y a los que no son sus miembros también. Básicamente nosotros apoyamos a nuestros miembros con talleres que realizamos aquí en la Cámara. También tenemos vínculos y relaciones con las principales alcaldías de Caracas y son afiliadas de la Cámara las principales empresas del país. O sea que de alguna forma también les podemos servir de comunicación a esos pequeños empresarios con esas grandes empresas que están afiliadas a la Cámara. Mi deseo para los próximos 120 años sería de que todos aquellos que realicen actividades económicas en Caracas estuvieran afiliadas a la Cámara. Quería poner un ejemplo. En esa primera reunión que tuvimos del Consejo Empresarial de Caracas salió que uno de los temas de mayor inquietud era el de seguridad. Y entonces preparamos en el mes de septiembre todo un día, una mañana, con expertos en seguridad hablando del tema. Bueno, eso. Son pequeñas cosas, pero también podemos hacer pequeñas y grandes cosas. Y está bien, o sea, yo percibo, porque nosotros también hacemos investigaciones de ambiente corporativo, investigaciones de mercado, y sí percibimos que hay una preocupación en los emprendedores, los nuevos emprendedores, los empresarios ya constituidos en cuanto a la continuidad de sus actividades, mantener, digamos, el ritmo productivo que el país necesita y saber que la Cámara de Caracas puede dar ese apoyo es muy importante para ellos. ¿Qué nos puede agregar, doctora Mayoral, en ese sentido? Sí, siguiendo la idea de Fernando, nosotros estamos abiertos para cualquier tipo de consulta o de apoyo. Hemos hecho en oportunidades gente que se ha acercado con alguna duda sobre cómo llevar a cabo una actividad o, como dice Fernando, en grupos o individualmente. Y teniendo contacto con las alcaldías, muchas veces hemos logrado hacer el puente para permisología o para adiestramientos en particular. Nosotros pensamos que esto debe ir ampliando en el futuro. Y en la medida que nuestros propios afiliados vayan creciendo, pues la Cámara se verá en la necesidad de ir adaptándose a las nuevas exigencias, como lo ha venido haciendo durante estos 120 años. No es lo mismo la Cámara que se fundó a la Cámara que tenemos ahorita. Las tecnologías cambian, los momentos cambian, y nosotros nos hemos ido adaptando. Somos muy participativos en todo el tema de redes sociales y en transmitir información a nuestros afiliados y a las personas que tenemos cerca. Información que a lo mejor la han visto y en otras oportunidades no, pero información que puede ser valiosa para el desempeño de sus actividades dentro de la ciudad. También es interesante para los emprendedores, las personas que nos ven, estudiantes que nos ven, el tema referido a la búsqueda de información valiosa, sobre todo de inteligencia de negocios para enfrentar nuevas situaciones. ¿Qué nos puedes indicar en este sentido, por favor? Bueno, mira, uno de los eventos más importantes de la Cámara es lo que nosotros llamamos el encuentro empresarial. Y no hay nada que acerque más a ese plano de inteligencia del saber ser y hacer que colocar a los estudiantes en la disposición y en la posibilidad de conocer empresarios, de discutir con ellos, de dialogar, de hacer redes, y de entender cómo se construye en este país, con estas circunstancias, un negocio exitoso, que se puede mantener y cuáles precisamente son las competencias que deben tener esos empresarios y los colaboradores de los empresarios de las empresas para salir hacia adelante. De tal manera que, como lo decían Fernando y Diana, este espacio de la Cámara, de apertura, sin mezquindades, sin entender la competencia como algo excluyente, sino incorporativo, redes de solidaridad, redes de ayuda, redes de confianza, de contacto, sentirse acompañado en circunstancias en las que a veces uno efectivamente necesita compañía, apoyo, un hombro. Todo eso, digamos, es la Cámara de Caracas. Ha sido la Cámara de Caracas y esperamos que siga siendo la Cámara de Caracas mucho más allá de esta época y cuando ya nosotros seamos algunos de ellos, como ellos, un cuadro colgado, y otros simplemente una mera relación en alguna crónica que se haga de esta época. Quería agregar algo, ¿no? Sí, que hay temas que nos preocupan también, que afectan al bienestar de todos los habitantes de Caracas y de todos los que hacen vida económica en Caracas. Que eso también nos preocupa. Y, por ejemplo, nos preocupa el tráfico en este momento. Pensamos que es increíble que todavía todas las gándolas que tengan que circular entre el occidente y el oriente del país tengan que pasar por el medio de la ciudad en vez de que haya una vida que circunvale a la ciudad y que no tengan que pasar por el medio de la ciudad. Nos preocupa también el futuro de la Carlota, que eso no puede ser otra cosa sino parque para que lo puedan disfrutar todos los caraqueños. Y, evidentemente, que también nos preocupa todo el tema de seguridad. O sea, que esos temas que afectan la vida de los ciudadanos, de todos aquellos que hacen vida en Caracas, también nos preocupan. Es interesante ese hecho que menciona porque las empresas, los empresarios, todo eso está constituido por personas que son ciudadanos. Entonces, la preocupación por lo social es vital. Y eso lo vemos en muchas actividades que realiza la Cámara de Caracas. ¿Qué piensan hacer en estos próximos años en ese sentido? El aspecto social, el aspecto de desarrollo de ciudadanía. Víctor, ¿qué quieres agregar? Mira, nosotros siempre hemos estado atentos. Comenzamos por una línea de reconocernos también en la gestión y en el comercio pequeño de toda la ciudad. Esa posibilidad nos permite tener una mejor conciencia de lo que significa. Lo segundo, intensificar la relación con las alcaldías y utilizar toda la autoridad que pueda tener una institución de tantos años que ha demostrado más de una vez la mejor de las buenas fes y la mejor disposición para hacer de Caracas una ciudad para todos. Bueno, seguir dialogando, seguir proponiendo soluciones y seguir insistiéndole en que hay cosas que hay que resolver. Yo creo que a veces es por abandono del tema que no se han resuelto cosas como la circunvalación, que se abandona el tema del tráfico o del rol tan útil por un lado, pero tan caótico de los motorizados en nuestras principales calles de avenidas o de la seguridad. Bueno, estar atentos, estar allí, ser parte de la ciudad y además, digamos, aportar ideas y empresas. Finalmente, doctor Fernando de Severi, como presidente de la Cámara de Caracas, ¿qué mensaje quiere transmitirle a la población en Venezuela, especialmente en Caracas, a los empresarios, a los trabajadores, a los gerentes, a los emprendedores? Sí, yo diría que hoy más que nunca es importantísimo que todos nos apoyemos y que estemos unidos. A nosotros nos duele el país, nos interesa el país, queremos generar bienestar y riqueza y empleo y para eso estamos. Sentimos al país realmente nuestro y aquí todos tenemos que trabajar por Venezuela. Bueno, muchísimas gracias a la directiva de la Cámara de Caracas por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos. Además, les agradecemos poder hacer este programa en este maravilloso auditorio y queremos invitar a nuestros televidentes a acercarse a la Cámara de Caracas y conocer las ventajas de su afiliación, las ventajas de la información que ofrece a todos los emprendedores en Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos. Gerencia para Todos.